Música Pero yo hoy, a sabiendas de que habíais leído al inconmensurable Fustel de Koblant y después de hablar con Armando más que hablar de mundus, que voy a hacerlo que es inevitable pero voy a hablar de aquellas cuestiones de mundus que o bien tienen mucha afinidad con planteamientos de Fustel de Koblant o bien lo mero de algo y así no me salgo mucho de vuestra propia precisamente porque en mi opinión la naturaleza humana sea la esencia humana se despliega histórica y culturalmente la política tiene que ver con la metafísica del hombre no es una filosofía regional por así decir, periférica o secundaria mi tesis doctoral hecha un poco antes que ese libro era la antropología aristotélica se llamó al final la antropología aristotélica como filosofía de la cultura que eso podría haber llamado la filosofía aristotélica como filosofía de la poli porque la conclusión era que lo que los metafísicos decían que era la naturaleza humana y que en el discurso tradicional metafísico se seguía de la psique o sea, de la estructura del alma en Aristóteles propiamente ni Aristóteles había dicho eso exactamente ni eran comprensibles sus textos sino se le complementaba en el sentido de que la físil humana la naturaleza humana si no se tiene una intermultima no surgía solo para que lo de la psique sino que era una síntesis entre psique y polis y por tanto había por así decir un doble componente formal o sea, un doble orden que organizaba al sujeto el orden que se seguía de pertenecer a un linaje zoológico la especie en eso se parecía cualquier ocronima pero también el orden que se seguía de pertenecer a un linaje histórico-cultural y ahí aparecían varianzas en opinión de Aristóteles la única variación en el contexto histórico-cultural que daba lugar a una realización plena de la naturaleza humana era la poli-griega por eso todo lo que era la poli-griega era en estado de imperfección y en ese sentido Aristóteles es más etnocéntricamente griego que muchos de los filósofos griegos es muy frecuente que los inmigrantes son, porque Aristóteles lo era dibujo pero lo era asumen mucho más los tópicos de las culturas que le sirven de matriz hospitalaria por eso para Aristóteles el esclavo es por naturaleza que es un sujeto que no ha sido socializado con la forma de la polis por eso la mujer es una forma imperfecta del ciudadano porque no ha sido socializada con la forma de la polis que es la versión privada del varón en todos los sentidos anatómicamente pero psicológicamente metafísicamente y por eso para Aristóteles los niños son proyectos tienen un estatuto muy similar al que nosotros daríamos la nascitud porque hay un doble útero el útero fisiológico y el útero social entonces un sujeto que no sabe hablar pues es un sujeto en el que no se ha cumplido ni se han ejecutado los principios metafísicos que caracterizan al ser humano por lo tanto bueno pero no quería yo ni siquiera tenía pensado contarlo eso todo esto ha venido a hacer sultas de que Juan Pablo no bueno pero bueno dicho esto ya me quedo satisfecho diciendo mi culturalismo es muy metafísico o sea es una propuesta de comprensión metafísica del sujeto sobre la idea de que la historia y la cultura y por lo tanto el orden político son constitutivos de la realidad humana bueno pero yo en este libro el Mundus yo leí pirateando en modo pirata a Fuchte de Goulart cuando escribí ese que fue entre el 92 y el 96 o no sé pero lo estaba pirateando es un libro pretencioso porque bueno quizás también son pretenciosos pero eso no era más porque lo escribí con veinte y tanto de las que hablan de su electoral y quería contar quería contar las modalidades epocales de la esencia humana en la tradición nacional la más y la menos entonces a eso me obligó a me obligó a piratear leía muchas fuentes pero iba a la casa y captura de lo que yo buscaba de mis medallones de mis doblones entonces bueno total que no terminé yo de sí de apreciar la ciudad antigua Fuster de Goulart pero lo he leído bien y cuidadosamente mientras que estaba escribiendo porque sin que lo tuviera previsto siempre que empiezo un libro tengo un montón de lecturas previstas en el simultáneo pero no lo tengo previsto pero por alguna razón que ahora no recuerdo terminé remitiendo entonces lo leí bien y quedé completamente admirado de él del libro y de mí de lo típico que se puede llegar a ser cuando uno piratea y no bueno me pareció un libro majestal y inmerecida pero comprensiblemente olvidado en la facultad de filosofía en la facultad de historia de antropología se le conoce como un clásico mal pero como un clásico no leído un clásico del que no se conoce en su yo he preguntado a doctores de historia a colegas y han oído hablar de él todos pero no no me extraña porque la tesis que a mi juicio resume la ciudad antigua es que la matriz la matriz en sentido en biológico si queréis en biológico en el sentido de que el proceso en biológico es un proceso de crecimiento y diferenciación orgánica de ese proceso el proceso histórico cultural es un proceso de crecimiento y diferenciación de esfera del orden social pero pero la tesis de la tesis de mi opinión es que esa matriz es la religión la es la religión porque la existencia entera del hombre paleolítico y del primer neolítico es la religión es la religión no porque no en el sentido en el que nosotros tenemos religión que es un sentido diferenciado ya dentro de las discusiones tenemos religión y sin saberlo hemos dejado anotar pie de página la economía la política el arte la literatura no en el nombre del paleolítico la religión es la existencia contiene y comprende todas las demás dimensiones sin sin haberlas diferenciado René Girard explica muy juiciosamente que el descubrimiento de la agricultura no tiene ninguna lógica precedente que lo explique que la lógica sacrificial pensar que descubrir la agricultura pasa por eso se hizo tan tardíamente probablemente pasa por darse cuenta de que hay cosas de las que si prescindes puedes tener la expectativa de de conseguirlas multiplicadamente pero son aquellas cosas que tienen una importancia vital tirar el grano a manos llenas es una una locura es un dispegno es exactamente ir en la dirección contraria de la que quiere de la distancia que quiere descubrir la distancia que quiere descubrir es tener mucho grano y en abundancia que tener mucho grano y en abundancia requiera su dispendio esa lógica está y es la lógica sacrificial el que quería tener jabalí no lo consumía del todo se desprendía se se desposeía de una parte y la dedicaba a quien correspondiese con el único objeto si es posible de no recibir su castigo y en vez de eso recibir el premio de obtener más jabalí esa es la lógica que va a estar no solo en cuidar el grano cuando llenas sino en dar de comer al jabalí cuando es un simple alimento al que si dar de comer sin embargo se puede multiplicar eso no lo descubre claro cuando yo le doy clase a mis alumnos de AD les explico que estar dispuesto a perder con la expectativa de conseguir multiplicar lo que has perdido se llama inversión y tener y que una vez que has hecho eso el resto del año dependa de tus tecnologías materiales de tus tecnologías de hábitos de la conservación pues se llama ahorro y eso tiene que ver con el puenco con la invención de la cerámica claro que de ahí va a salir el ahorro y de ahí va a salir la inversión y van a salir categorías que se van a ir diferenciando y autonomizando pero en el principio son una unidad sin división sin diferenciación incluso bueno entonces eso es lo que cuenta y lo cuenta en la forma no en su primer estadio que es el paleolítico en Casa de los Recolectores sino en su segundo estadio que son las nuevas comunidades que se van a conformar ya sobre el movimiento de la agricultura y la ganadería y como eso y lo hace de una manera tan magistral yo creo que sin parambloto he leído he tenido que leer por oficial y por obligación y yo creo que no hay siempre un clásico podría ser un libro muy desfasado en el sentido de que bueno se han descubierto muchas cosas creo que los descubrimientos muy poquitos de hecho hacen matizar cuestiones bueno entonces hay que tener en cuenta además que Fonser de Bulanch tampoco era un hombre devoto o practicante por lo poco que yo sé de él sencillamente era un académico que no tenía desde luego ningún sectarismo intelectual pero tampoco era un hombre digamos que una experiencia religiosa intensa que pudiera explicar biográficamente intelectual esto no la indagación atenta cuidadosa no sectaria de un de una entonces en Mundus la mayor parte de las cosas que tienen más que ver con Fonser de Bulanch son las que hacen el título que yo le quería dar hoy a mi exposición que se supone que todavía no ha empezado sobre lo previo que es una arqueología de lo político entendiendo por arqueología dándole a la palabra arqueología el sentido que tiene en Mundus pero que otra vez se verá que justifica las palabras de Juan Pablo arqueología viene del latín argei lobos es la comprensión del principio y no de un principio en el sentido de de inicial sino de un principio en el sentido de aquello de lo que surge y surge según su propia dinámica y su propio pero la arqueología del principio comprensiblemente es también una arqueología histórica porque ese principio también es el inicio y también es su despliegue así que simultáneamente todos los sentidos de la palabra arqueológica pero ciertamente yo me considero más competente desde luego soy un completo competente en el sentido de la arqueología histórica no tengo más que una información y me declaro un poquito más competente en el sentido de la arqueología filosófica o metafísica o metafísica bueno entonces sobre eso quiero hablar ¿vale? ya se ve que y me gustaría hacerlo empezando con un tópico que Fuster de Kudans menciona aunque no lo tematiza directamente en el principio sería un motivo por así decir más propio que de Fuster de Kudans para entender el origen del tópico para poner parte de mi propuesta y es el tópico de 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 Tito Livio que está en la tradición en general en la turba cóndica en el origen de la ciudad en el origen de la ciudad del suceso entre Róbulo y Rémos ¿no? el suceso del fratricidio fundacional ¿no? sería es como ha sido tratado de manera casi unánime en la en la filosofía política del 19 del 20 que ya está claro todos los autores que yo conozco a este respeto Juan Pablo y el hermano seguramente saben más que yo todos los los autores que llevan a este respeto hacen el énfasis en el carácter eh violento eh de un fratricidio eh como eh el contexto antropológico de la fundación de los políticos de la de la la comunidad que va que propiamente va a aparecer en el nombre de los políticos la poli de la ciudad eh en su ayuda hay que reconocer que acude presurosa la Biblia cuando señala que a Caín el fratricida como el y a su linaje el descendiente como los fundadores de la ciudad lo señala explícitamente y eh da igual que se haga bien que sea que sea mencionando o no este suceso pero eh en general es un tópico yo diría que casi entre moderno y postmoderno también esta idea de la violencia originaria de la poli como una especie de convención artificiosa que que mantiene moderado pero soterrado y latente la pulsión homicida y esta historia la podemos encontrar ya de manera expresita en Hobbes y en muchos otros tratadistas el propio Maquiavelo el príncipe tiene un sentido más más ambiguo pero otro tanto y bueno y en general en muchas de las filosofías moral moderna y contemporánea lo que pasa es que en después de la segunda mitad del siglo XX esta cuestión por así decir cobra cierta profundidad porque se psicologiza en la dirección de los planteamientos y de las investigaciones freudianas entonces la pulsión de muerte y estas cosas y luego se reelabora por los neo freudianos de Madrid marxista y entonces se convierte en una pieza canónica de la cultura occidental contemporánea puede ser puede ser yo lo he pensado despacio y no termino de descartar que haya un elemento relevante pero sinceramente me parece una interpretación plausible que tiene elementos que hay que atender básicamente lo que tiene que ver con la violencia como una dimensión efectiva de la condición humana y de la condición histórica humana pero me parece que tiene otra lectura mucho más razonable mucho menos moderna y al mismo tiempo más más capaz o sea comprensivamente más capaz de dar la visión de lo que querían contar los que contaban esa historia y claro muchas veces queremos que los que contaban esa historia cuenten nuestra historia como si hubieran conocido a Freud a Hobbes estas cosas lamentablemente muchas las cosas vivían en un mundo en el que el orden social dependía y al mismo tiempo temía con razón que a a a la condición de los ciudadanos se sobrepusiera digo la contenía pero lo que temía era que se sobrepusiera la condición con la que los que formaban parte de la ciudad habían existido antes de que existiera la ciudad para explicar el problema que cuenta Shakespeare en Romeo y Julieta acerca de que dos linajes dos clanes que son dos linajes disputen entre ellos y gestionen la justicia al margen del orden de la ciudad ese es el problema de la ciudad y de la política occidental desde su fundación hasta la más la modernidad es decir el último intento de acabar con la relevancia política de los linajes y de los sujetos genealógicos de la revolución francesa y ese es el escenario en el que escriben pero ese no es el escenario es decir yo este verano pasado no el anterior fui a Perú conté estas cosas y estábamos en Lima y al acabar pues los que me escuchaban Lima es una ciudad de 10 o 12 millones de habitantes no hay quien lo sepa de los cuales habitable pues son dos o tres municipios que aquí serían barrios que deben de contar con un total de unos dos no sé si llegar a serán más de dos millones el resto es habitable con muchas cautelas y los que viven en esos barrios lo que te dicen es que no existe un orden público lo que existe es eso un orden clánico y y y y que la estructura social que gestiona la supervivencia la defensa la justicia tal el amparo pues son las comunidades tribales que no esto es lo que le preocupa a un romano del tiempo de Tito Livio y lo que la historia de Romo del Remo señala es que un hermano traza un un surco que es una pura convención simbólica y establece que la violación de ese surco que es una pura convención simbólica acarreará un castigo y el otro hermano mofándose transgrede ese límite y el y Rómulo le castiga exactamente como había anunciado aún siendo su hermano y por tanto dando lugar a un espacio en el que las relaciones genealógicas y tribales han cedido su importancia y han quedado postergadas respecto de otra clase de relación la relación mediada por el límite y la mediación la relación mediada por el límite da lugar a un sujeto nuevo a un tipo de sujeto nuevo a una modalidad desconocida en los decenas de miles de años anterior era que Rómulo matara al Remo si me permitiera hablar así porque la única clase de relación que explica la aparición de perdón la nueva relación que se explica por la mediación del límite es una cosa que el paleolítico desconoce y que es el vecino lo que los vecinos tienen entre sí es un límite y eso es exactamente la clase de relación que ha fundado y ha abierto el hermano que es capaz de asesinar según un orden que es justo y una convención simbólica a su hermano teniendo en cuenta además que la condición gemelar de Rómulo y Remo es una cosa que nosotros no entendemos pero que más que probablemente vamos a ver cualquiera de vosotros y vuestros hermanos si tenéis algún hermano soy genealógicamente hablando el mismo porque no hay un solo episodio genealógico que os pueda diferenciar de vuestros hermanos si vivimos en un mundo donde la identidad genealógica los hermanos son multiplicaciones del mismo subjot y esto no me lo invento yo esto es la práctica judía del levirato y del sobrato y es que si un hermano moría la mujer del hermano muerto no enviudaba si había otros hermanos porque los hermanos son gemelos todos la condición fraterna y gemelar es indistinguible en los pueblos de Murcia de muchos sitios de España de Murcia y del sur donde yo soy cuando voy a un pueblo y entrar en una tienda o hay señora la gente no te pregunta tú quién eres la gente te pregunta tú de quién eres y eso quiere decir que el código de identificación la matrícula el número de bastidor es y ese es el mismo entre los hermanos y eso es exactamente lo que queda en suspenso secundariamente y por eso la ciudad que describe Fustal de Cunemps es una ciudad fundada por fratrías por tribus pero unas tribus que están postergadas en su carácter de sociedad primera subordinadas a una nueva clase de sociedad primera que es una vecindad y el vecino es el sujeto que tiene relación con otro un limes un límite precioso me parece a mí y además tengo la esperanza de que Tito Livio al escucharme le esté diciendo eso, eso, eso claro que hay una violencia fundacional claro que pero es la violencia que posterga la sociedad tribal la sociedad de cazadores recolectorios que es el clan tribal que es que es seminómada porque no ha descubierto una fuente de generación de alimentos que le permite una localización estable eso ocurre con el descubierto de agricultura y la ganadería con el descubierto de agricultura y la ganadería entonces aparece la localización aparece la congregación de unidades tribales y aparece un tipo de sociedad nueva que es la vecindad las primeras aldeas algunas de las primeras aldeas que conocemos materializan esto de manera exacta literal o sea en las primeras aldeas o por lo menos en las que tenemos unos restos arqueológicos más tal son casas congregadas una con la otra esto es muy importante aunque sea solo ¿por qué? no había calles las casas compartían el limes el límite el acceso a la ciudad se hacía subiendo a las terrazas el acceso a las casas se hacía desde arriba con pequeños patios y ese mismo cerrazón hacía de baluarte aquí lo digo por la casa también hay un elemento para hacer una arqueología de lo político que permite disentir de carrie smith y de los supuestos con los que carrie smith funciona y que en el fondo son jovesianos y que ponen la violencia en el origen para Karen lo fundacionalmente político es el enemigo es verdad que hay aspectos en los que luego mi propuesta converge más con la de Smith pero no lo constitutivamente político es lo vecino es el vecino no el enemigo lo que pasa es que los vecinos comparten enemigos desde el principio pero en tanto que vecinos no es compartir el enemigo los que les convierten en vecinos es la condición vecinal de mantener el libre y en ese sentido lo único que yo estoy diciendo lo único que está propuesta no es más que declararme renovadamente neo-aristotélico porque esto es lo que dice Aristoteles cuando dice que a la oikía le siguen las aldeas que todavía no es la poli y que a mí me parece que es otra cosa es que haya que repensarlo en términos como yo intentaba en términos a mí me pasa que soy aristotélico no lo soy deliberada ni intencionalmente nunca me pasa que me pongo a este arranco y me termina pareciendo que Aristoteles es el que más el que acertó entonces este tema tiene mucho a mi juicio mucho permite una posición capaz de entrar en diálogo pero de hacer una propuesta comprensiva de los políticos de los humanos alternativa a este malditismo maquiavélico jovesiano luterano en el que el caos de las tendencias y las pasiones reconduciblemente inmoderadas requieren de una pulsión violenta y coactiva que la organice es una especie de entender el orden social como si fuera una especie de por eso es tan contemporáneo yo creo aunque esto no lo consigue explicar que los órdenes políticos tienen como analogía primordial la forma de energía que cada época conoce nuestra composición de lo político es el nuclear es la desintegración de la realidad la que genera la energía que viene encofrada y blindada por una gente que transforma el mal en bien que es el Estado genera en tiempos de bueno este tema del paradigma de las energías me parece un tema interesante porque la electricidad está a principios del siglo XX un colega mío hace mucho tiempo en un libro sobre la sexualidad que coordiné planteó que algunos comentaristas freudianos o triácora habían dicho que había una hidráulica en la comprensión freudiana de la psique humana es exacta la lógica remanente del planteamiento freudiano de la psique humana es hidroeléctrica o sea lo contenido lo represado con una energía que se transforma metamorfoseándose bueno bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video